Al final decidimos ir a la sala superior, yo creo que es una obligación de mi parte por el atropello que se ha venido sucediendo en las dos instancias hacia las mujeres. Era una obligación de mi parte para con las mujeres, para con todas esas luchadoras que han hecho historia y se han logrado los avances. Yo creo que ahorita en esto que yo considero un retroceso y un golpe para las mujeres era mi obligación ir a la sala superior, lo hicimos y vamos a esperar que la sala superior le responda conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a los momentos históricos que se están viviendo hoy en día respecto a los avances para que las mujeres puedan llegar a una real equidad de género.